Querido Padre, cuántas imágenes y recuerdos en mi mente, alegría y felicidad compartida en el tiempo. Mi bendición, querido Padre, en este día. Felicidad a todos los padres. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo no miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas el merdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsas. Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos. Y el dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Y el dolor lo lleva adentro, como perdonando el viento. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas el merdo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre.